...vergüenza de esta máquina de propaganda que además seguramente dentro de dos o tres semanas cambiarán de tema, dirán otra barbaridad que no se va a cumplir porque no se han cumplido en estos cinco años tenemos un horizonte próximo electoral, yo puedo hablar además con muchas personas jóvenes que vienen a vivir a grandes ciudades, que han ido últimamente a Barcelona, a Madrid y que han visto que en estos últimos años no de lejos pueden adquirir una vivienda es que ni siquiera pueden entrar al mercado del alquiler porque cada vez vemos como más jóvenes están compartiendo habitaciones y además con edades que no son de compartir piso los alquileres están desbordadamente caros, esto no hace más que ponerlo todavía más difícil a las personas que quieren entrar a alquilar una vivienda en condiciones, en unas garantías serias que además actualmente se piden y se piden unas garantías que incluso son difíciles de cumplir para personas que tienen nóminas y buenos salarios, pero es que además se están riendo de todos nosotros cuando hablan de estas viviendas sociales porque ya lo ha dicho, como lo mencionabas que se lo recriminaban a Mario Garcés, no son para tipos como él, no son para tipos como él ni para nosotros, ni para mis hermanos, ni para nadie conocido que tenga un trabajo serio, respetable cualquier persona que se dedica y se mata 8 o 12 horas trabajando no son para ellos porque si tienen una nómina no van a poder adquirir esas viviendas sociales porque no cumplen los requisitos los requisitos están para regalarlos entre su gente y entre personas que lo que menos quieren es hincar el codo y trabajar, o sea que realmente viviéndolo y hablándolo con personas del entorno y de mi edad que están últimamente viniendo a las grandes ciudades, es imposible que esto pueda servir para algo positivo pero además es desalentador